Y a la alegría, alegría a mi corazón, la vuelta para vos. En una cancha como la de cabrón, en la avenida la planta salí campeón. ¡Vamos a volver! ¡Al barrio Casal Lorenzo no vio nacer! ¡Vamos a volver! ¡A volver! ¡A volver! ¡A volver! ¡Voy a seguir! ¡Vamos a volver! ¡Vamos a volver! ¡A volver! ¡A volver! ¡A volver! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Mirala que linda viene! ¡Mirala que linda va! ¡En la banda del vuelo! ¡Casi no me cae!